La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Como veis, el hotel por fuera está tematizado por Halloween, tanto por dentro. Por aquí podéis ver a un rojo de espacapájaros, como unas turquitas muy bonitas. La ciudad de Guadalajara Como veis, está anocheciendo y mañana os enseñaremos bien la parte del parque y piscinas que hay. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Todo el camino. La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El agua es un hotel para celebrar Halloween. No lo va a creer porque estoy en una piscina. ¡Pero sí! Estamos en Halloween. Estamos en el hotel... Sí, playa. Y es de cuatro estrellos, como puedes ver ahí. Cuatro estrellos superior. Y podéis ver las piscinas. Y... Mira, mira. Pero... Aquí hay un dinosaurio. Ahí está el minitud. Y está bastante bien. Y... ... ... ... Y bueno pues... Estamos aquí con un niño muy bonito. Lucas. Está con un caballito de mar. Y el hotel... Sí, playa. Bueno, podéis ver. ... ... ... ... Bueno, irá a pasar el rato... Una partidita en los bolos. Y poner la partidita... ... ... ... ... Bueno, y ahora estaré por el hotel. Chao, chao. Chao.